pero qué pasa mosqueros como están espero que se encuentren bastante bien el de hoy ya que les he traído lo sensacional increíble a sonish y claro que sí ya que se trata del kit de la temporada 2020 2021 del fc barcelona claro que sí y pues bueno aquí está ahora mismo el kit claro que sí claro como cuando se los traje también de la temporada 2019 2020 se acuerdan ya saben desde antes haciendo los kits porque bueno ya saben que papás siempre lo quieren igualar y pues aquí lo traigo de una vez para que pues ya lo ponga en su dls y claro que sí y bueno pues vamos a ver un poco de este kit tenemos arturidad y a dieguito mos vean cómo se ve este kit precioso la espalda por aquí con este diseño increíble el rakuten como se ve todo bien diseñado perfectamente estético las calcetas rojas también basadas en la temporada 2007 2008 y aquí tenemos a slata muy bien miren qué bien le luce esta camiseta lástima que ya no está jugando ni siquiera en europa y bueno pues aquí está es que esta es esta es mi data personal así que bueno no es que es la alta mayor grasa sino que esta es mi data personal bueno y ahora sí pasando con alguien increíble fascinante también como este kit después don leonel andrés messi cuchitini el mejor futbolista de todos los tiempos luciendo está en esta camiseta de esta temporada que bueno que lo tenemos y donde consigo esta camiseta todo poderoso y si me llegué y tomó pero no quique en el enlace de abajo el enlace te lleva a otro enlace y ese es lances que es el que vas a copiar lo pones en tu dls ya sabes súper simple demasiado fácil para entenderlo lo pones y ya listo ahí tienes el kit así que bueno no olvides suscribirse dejar su pedazo de like y adiós y adiós